Te placerás de mí. Más a ver si es mío. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Gracias, Tony, por acompañarme. ¡Ay, qué hermosura! Tú me estás acompañando. Ese Tony es hermoso. Sigue cómo me acompaña. Miren dónde anda. ¡Qué cosa más hermosa, miren! ¡Ay, eso es hermoso! Mi mejor compañía. Sí, él es mi mejor compañía. ¡Bravo! Ese Tony es mi mejor compañía. Bueno, a ver. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com y hoy vamos a hablar acerca de si puedes seguir la corriente de la vida. Tú puedes seguir la corriente de la vida. O se te presentan dificultades. Y a veces dice uno, ¡guau! Estoy estresada. Estoy estresada. Estoy desesperada. Y no sé si te está pasando que a veces quieres lograr proyectos, pero encuentras como trabas. encuentras situaciones que te hacen parar y que la vida no es tan perfecta como a veces nosotros creemos. O sea, yo quisiera tener una perfección en la vida. Quisiera que mi reto de los 45 días con Marimelda fuera a las 11, 11, 11, 11 en punto y que no falle nada, que no pase nada. Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Hoy es el día número 27 del reto. Y no sé si te ha pasado, me encantaría que me dijeras si el tiempo te rinde lo mismo que hace días. Yo no sé, pero yo estoy sintiendo que el tiempo no me está rindiendo. Es como antes el tiempo era de 24 horas el día, pero ahora es como si fuera de 16. Y yo personalmente ando perdida en un día. El día viernes pensé que era el día jueves. El día ya a las 11 y 11 no logro como conectarme con esa hora y estar lista porque antes tenía un poquito más de control de mi tiempo. Y últimamente, pues mira, son las 3 y 33. Oh my God, ¿dónde está mi...? Espérate un momentito que es de mi... Oh, 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 ¿dónde está mi... Celular... Bueno... Tony, no encuentro el celular. Bueno... No sé qué lo hice. Mira, es más, ya ni encuentro el celular. No sé qué hice el celular. No encuentro. No sé si te pasa, Mari, pero a mí el tiempo no me está... De verdad. Estoy como... Me hace falta 24... Me hace falta... Estoy perdida en un día. Llevo un día donde estaba mirando y desde el jueves ando como perdida, como si me hubiera perdido en el tiempo. El día viernes yo estaba convencida de que era día jueves. El tiempo en este momento de mi existencia se me está acortando. Por eso yo pregunto si puedes seguir la corriente de la vida. Porque yo, digamos, en mi mente tenía pensado que a las 11 y 11 iba a ser el reto los 45 días y que eso iba a ser así porque yo soy muy disciplinada, porque yo soy muy organizada. Y veo que es da dificultad. Veo que sí es verdad, es dificultad. A veces uno ve a las personas y uno dice, es que son excusas. Es que eso son excusas. Ella no quiere hacerlo. Y me doy cuenta que la vida no hay una fórmula, ni hay como, digamos, como una receta y que digan, vea, es que esto se hace así. Escriba y esto, usted utiliza estas palabras y abacadabra, patas de cabra y todos los sueños vendrán aquí y los crearé. No me lo tomes a mala amiga, pero dale agilidad y ve al greno en lo que expones. Es muy aburrido. Además de que, por favor, especifica de qué se trata la transmisión. ¡Bravo! Me encanta. Gracias por el comentario, Sergio Pérez. Me encanta. Lo que pasa es que, de igual manera, aquí en este video, todos los días a las 11 y 11, hacemos y explicamos un tema. Y tienes razón, dale más agilidad, porque el problema que tengo en ese momento, la pregunta es que si puedes seguir la corriente de la vida. Sergio Pérez, eres una persona que es más concreta y quiere ir al grano. Precisamente de eso se trata. De que a veces se nos sale de las manos, a veces hay que dejar fluir y hay que seguir la corriente de la vida. De eso se trata precisamente este tema. De no tener ese control a veces en el tiempo. Y la pregunta que estoy haciéndote, Sergio, y creo que estoy siendo concreta, en lo que pregunto es si el tiempo te está rindiendo. O sea, esas 24 horas que tenías antes, ¿te rinden o ya no te rinde el tiempo? Y, en mi caso, estoy atrasada. Tengo como una hora, un día de retraso. El día jueves parecía viernes. De eso se trata. Entonces, una de las cosas que estoy aprendiendo es a dejar fluir y dejar fluir la corriente de la vida. A veces no tenemos el control de todo. Y vos quisieras, Sergio, controlarme y ponerme una... Yo no trabajo en la televisión. Yo no trabajo para alguien. Y yo puedo y tengo un libreto. Y este es mi libreto. No es tu libreto, ni trabajo en la televisión, ni me están pagando el tiempo aquí en este video. Entonces, de pronto, estamos acostumbrados a que nos dicen que tenemos que hablar, a que leemos una pantalla, y que en esa pantalla se dice exactamente y concretamente. Ese no es mi caso. Y no estoy para agradarle a todo el mundo, ni estoy para que todo el mundo me apruebe. Simplemente estoy compartiendo mi experiencia de vida y no le trabajo a ninguna televisión para que yo tenga fun. O sea, para yo decir exactamente qué es. Precisamente estoy dejando fluir. Precisamente estoy dejando seguirme por la corriente de la vida. Y esto que estás viendo aquí, esto que estás viendo aquí, eso es la corriente de la vida. O sea, esa agilidad y esa precisión, no la tengo. Lastimosamente no la tengo siempre. Entonces, de eso precisamente se trata. Gracias por compartir, por hacer el comentario, porque me doy cuenta de que muchas veces queremos que todo sea exactamente al grano y no es así. Entonces, hoy lo que estoy aprendiendo es a seguir la corriente de la vida y a seguir y a dejar fluir. No todo es a las 11 y 11, a las 12 y 12, a la tal. O sea, esa perfección en la vida creo que no existe. Y estoy viviéndolo en este momento. Es por eso que vuelvo y te invito a que te leas este libro, Todo es posible, inventa tu futuro, donde enseño que crear redes neuronales realmente, realmente, si fuera fácil, yo creo que todos andaríamos en la perfección y seríamos muy concretos y muy al grano y expresaríamos exactamente lo que queremos. Y ¿sabes qué? No es así. No es así porque yo no soy un robot. Solamente al robot se le puede programar para que sea y diga exactamente lo que quiere. Yo no soy un robot. Yo soy un ser humano y creo que la mayoría de las personas que estamos en este proceso y en esta búsqueda somos personas comunes y corrientes que tenemos que aprender a dejar fluir. Precisamente eso está cuando tú estás reprogramando tu cerebro para dejar de ser el robot que Sergio quiere que yo sea. Entonces, ese robot... No puedo ser robot. ¿Qué hago, Sergio? Ok, ¿por qué no me...? Escríbeme, ponme un... Dame con el dedo un de una tecla y dime exactamente qué quiero decir. Ok, entonces, precisamente no soy un robot, precisamente soy una persona común y corriente y te quiero leer esto. Si todavía estás y si no, no me importa, te puedes retirar. Porque puedes sacarme, inclusive, de tus amigos si eres tan amable. Inclusive, te voy a leer esta parte y está en la página 37 y gracias de nuevo por decirme y hacerme ese comentario. Como ves, escribo para el común de las personas en un lenguaje simple, fácil y de rápida aplicación. Entonces, investigo mucho y lo que hago es darte mi propio entendimiento de lo que es para mí la información científica. Me considero una persona común y corriente. No soy científica, no fui a Harvard, no trabajo en ningún proyecto de la NASA, solo trabajo en mí. Pues entiendo que el éxito es encontrarme conmigo en esta tierra para disfrutar y aterrizar el cielo en la tierra. No para caerle bien a los demás. No soy un robot, soy una persona común y corriente que simplemente quiere expresar lo que le pasa cada día. Realizaré unas conexiones neuronales dentro del libro para que puedas entender, interiorizar, comprender desde lo simple y no desde lo científico. Dado que lo científico a mí me aburre, en más me cuesta entenderlo. Sin embargo, mis investigaciones y todo lo aprendido lo tomé de lo científico. Así que todo lo que hablaré está científicamente comprobado. Todo es posible. Puedes inventar tu futuro. Puedes ser más creativo, ser más eficiente. Solo es cuestión de conocer cómo entrenar el cerebro. Ahora bien, para entrenarlo debes realizar una simple lógica cerebral para que en el siguiente mapa, que consiste en el siguiente mapa conceptual. Qué es, para qué sirve, cómo se utiliza, cuándo y cuáles son los resultados que obtendré aplicando esta información. Fíjate que te digo aplicando, que es muy diferente a conociendo. Para traer el cielo a la tierra, debes de tomar acción. En este orden de ideas, iremos tomados de la mano mientras desgloso los tres cerebros, dándote mi propio entendimiento. Te especificaré los tres tipos de cerebro, como el reptiliano, el límbico y el neocortés, cómo funciona cada uno, y luego unir los circuitos neuronales de estos tres cerebros, puesto que el logro más grande está en utilizar, encender, comprender, conectar todos los circuitos neuronales y, sobre todo, equilibrarlos. De esto se trata. Se trata de conectar esos tres cerebros que tenemos, ese cerebro reptiliano, ese cerebro mamífero o ese cerebro límbico y ese cerebro humano. Y se trata de desrebotizarnos, se trata de dejar de ser ese robot y el robot es el único que es concreto y que va al grano y que sabe exactamente lo que quiero porque el robot está programado para eso. Yo me estoy aprendiendo a desprogramar y cuesta, no es fácil. Entonces, cuando personas que están robotizadas te ven, se asustan y dicen, ay, qué pereza, esta loca, me salgo de acá, no la quiero ver. Y es tan sencillo como que no le tengo que caer bien a todo el mundo porque se trata de caerme bien a mí. Se trata de encontrarme conmigo. Ese es el éxito, encontrarte contigo. No caerle bien a todo el mundo, sino caerte bien a ti. Entonces, puedes seguir la corriente de la vida. De eso se trata esto. Me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy. Si puedes seguir la corriente de la vida. Si puedes permitir que todo pueda fluir. Eso es una parte de desprogramarnos y de formar unas nuevas redes neuronales. Me encantaría que me dijeras, aunque ahorita ya, ay, no, no sé qué le pasó. Voy a mirar qué me escribieron porque no sé qué me han escrito. Hola, Jesús David, ¿cómo estás? Voy a mirar qué me escribieron porque no sé qué me escribieron. Pero voy a empezar a leer. Hola, María Herrera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi Maribella. Sergio Pérez dice, no me lo tomes a mal, pero dale más agilidad y vea el grano en lo que expones. Es muy aburrido de que, por favor, especifica de qué se trata esta transmisión. Ya, Sergio, te contesté. Creo que me quedó muy claro y te quedó muy claro. No soy un robot, no soy un programa. Soy un ser humano que está entrenándose para ser mejor ser humano. Y estoy haciendo conexiones neuronales en mi nuevo entrenamiento y mi nueva programación cerebral. Si eso te queda claro, muchas gracias, te agradezco mucho. Pero es verdad, me llevé mucho rato en hacerlo. Eso, de eso se trata ser humano. De eso se trata seguir la corriente de la vida. De eso se trata, de que no hay una perfección. Simplemente la vida hay que vivirla. Y muchas gracias por el aporte. Jorge Hernán Zapata se unió. María Herrera Peña se rió. Bravo, hay que celebrar. Yo no le caigo bien a todo el mundo. Ni tengo la... ¿Cómo es que se llama? No se trata de eso. No se trata de caerle bien a la gente. Se trata de encontrarme conmigo. Hola, Diego Ruiz, ¿cómo estás? Ru Darango, Tobón, hola, ¿cómo estás? Sergio Pérez dice... Ah, ojo. Ah, ok. Sergio Pérez dice... Ok, thank you, Sergio. Me encanta, muy amable por tu aporte. Vale la pena. Estoy tratando de desrebotizarme. De eso se trata estos videos. De desrebotizarme. Porque los estoy haciendo todos los días a las 11 y 11. Y me he salido de la fila. Ok. Hola, Bohemio, se unió. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Ciertamente todas las respuestas se encuentran en la palabra escrita de Dios y en Jesucristo. Ciertamente todas las respuestas se encuentran en la palabra escrita de Dios y en Jesucristo. Perfecto. Me encanta la divinidad. Me encanta la divinidad y precisamente la divinidad se trata de juntar estos tres cerebros que son tan, 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 que es ese cerebro reptiliano, ese cerebro límbico y ese cerebro humano y tratar de juntarlos porque para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Entonces, de eso se trata. Si así es, Sergio, tienes toda la razón. Estamos completamente de acuerdo. Se trata de eso. Llegué tarde a la transmisión. El tema de dejar fluir es muy importante. Es como ir a favor de la corriente y avanzar más rápido y llegar más lejos. Exactamente, Jesús, David. A veces yo quiero hacer, de verdad, de verdad, es que uno dice que él tiene excusas, que es que él no cumple la palabra, es que él no tiene disciplina, pero es que es una cultura. Y a esta cultura hay que educarla y hay que reeducarnos. Y una de las cosas es, para aprender a reeducarnos, es aprender a dejar fluir, a dejar que la corriente, a dejar seguir y dejarse llevar por la corriente de la vida. En la vida, yo pienso, es mi opinión, no hay nada perfecto, simplemente estamos tratando de avanzar. La palabra de Dios no te robotiza, amiga y amiga, sino que es nuestra ayuda idónea para regresar a nuestro mundo espiritual, de cualquier mundo espiritual al cual pertenecemos. Perfecto, Sergio, me encanta. De eso se trata, de ser más seres humanos, se trata de aprender a dejar fluir y a dejar, digamos, seguir o seguir esa corriente de la vida. De eso realmente se trata todo esto, de eso escrito en este libro. Me encantaría, Sergio Pérez, que leyeras este libro para que pudieras entender cuál es mi percepción de la vida. Te invito a que te lo leas y te invito a que seas parte de este grupo donde nos estamos reuniendo, donde todos los días tenemos un tema para que nosotros podamos realmente aprender a ser mejores seres humanos. Entonces, te vuelvo y te invito, aquí te voy a colocar el link, el link de donde, donde te voy a colocar. Y nos da la armonía en esta tierra. Exactamente, así es. Eso es, eso es, nosotros somos seres que necesitamos definitivamente mucha, mucha armonía. Bueno, ahí te coloqué el link, vuelvo e insisto, estoy, lo que estoy haciendo es, quiero que sepas que todo es posible para ti, quiero que sepas que todos tus sueños pueden ser realidad, quiero que sepas que tenemos que aprender a desprogramarnos y a crear nuevos programas neuronales y para eso es que quiero que te leas este libro y para que puedas ver que sí se puede entrenar nuestro cerebro y que realmente podemos conocer todo. Estás muy guapa, Imelda, y perdón, ya no te interrumpo. No, me encanta que me interrumpan, ¿sabes por qué? Porque no me siento sola, me siento que me estás acompañando, siento que me estás, logré de alguna manera retenerte en el video y eso me agrada, pienso que de eso se trata, no se trata de caerle bien a todo el mundo, no se trata de que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero sí se trata de exponer mi punto de vista. Muchas gracias y para nada no me estás interrumpiendo porque lo único que yo quiero es que sepas que soy escritora, que sepas que tengo mi punto de vista y que sepas que todo lo que hago, lo hago de una manera común y corriente, pero también soy investigadora, investigo mucho y de eso se trata. Quiero que te leas el libro y que aprendamos a ver que todo es posible y que nosotros realmente podemos inventar nuestro futuro. Muchas gracias, Sergio, igualmente. Yo también te amo, yo pienso que nos amamos todos como seres humanos, empezamos a generar conexiones y empezamos a crear un nuevo mundo y simplemente me estoy poniendo de ejemplo, me estoy como la loca que se para en la tarima y dicen, vea, aquí estoy yo, vea, aquí estoy yo, yo soy la loca, pero ¿sabe qué? Dentro de la locura, amo mi locura y creo que de eso se trata, pero estamos muy bien. Bueno, los dejo, ayúdenme a compartir este video, ayúdenme a promocionar esta información que realmente, de verdad, que vale la pena y vale la pena seguir la corriente de la vida. Yo quiero, amo mi vida y quiero seguir la corriente de la vida y dejar fluir y dejar fluir. Es como un río, que el río tiene su propio cauce y el río simplemente avanza y avanza. Eso los dejo. Te ríes muy bonito. Muchas gracias. Chao, que estés muy bien. Suerte.